Justo cuando la vi Uy, que asco Esa tipa Esa tipa es de Y a rayo Y a rayo, subió y todo Y tuviste como brinco Una cosa inhumana Este, Shalom, vete Vete, para que lo bajes Yo voy para allá a decirle algo Yo vengo a decirte algo Estoy detrás de ti Espérate, que le quiero decir algo Por favor, no voy a decirte algo Por favor Yo vengo a decirle algo ¿Qué le querías decir? Cabrón No, él venía, él venía ahí Cabrón Ahí se ha castrado ahí Ah, mira que todo merece Donado Uy, pero ya está